O magalstañes, o magalstañes, Núm me convida, istia eñez, Núm me convida, istia eñez, Ya vendrás a que te faigan otro maniego des tielles. Los dos padres y los míos, Los dos padres y los míos, No quieren que nos casemos, No quieren que nos casemos, Ellos que sigan la causa, Nosotros sentenciaremos, No quieren que nos casemos, No quieren que nos casemos, No quieren que nos casemos, No quieren que nos casemos,